Lo que significa es que una empresa, cuando ya no quiere desarrollar todo el ciclo productivo, sino solamente una parte, transfiere o encarga a otra para que esa otra empresa colabore en esa actividad. Por ejemplo, una empresa X, dedicada a la actividad textil, puede tercerizar una empresa de vigilancia o puede tercerizar una empresa de limpieza. El problema que se ha presentado en esta semana es si se puede tercerizar laboralmente actividad del núcleo de la empresa principal. ¿Puede una universidad tercerizar a su docente? ¿Puede una clínica tercerizar a su personal médico? Yo creo que no, porque la ley 29.245, que es la ley sobre tercerización peruana, dice que solamente se puede tercerizar actividades especializadas u obras. Con lo cual, no es posible que en el Perú se puedan tercerizar actividades del núcleo o del corazón del negocio. En la minería hemos llegado casi a un 80% de trabajadores tercerizados. O sea, trabajadores que no tienen contrato directo con la empresa minera, sino que tienen un contrato con la contratista. Lo que se ha dado en ese sentido también es un abuso del derecho de la libertad de empresa. Las empresas tienen la posibilidad de tercerizar, pero llega a un punto, sobre todo cuando lesionas derechos constitucionales, llega a un punto en que ese ejercicio de tu derecho se vuelve abusivo. El caso de que las empresas contratistas pagan menos participación en las utilidades, o que las empresas contratistas no respetan los derechos colectivos, la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga de sus trabajadores, de las contratistas, hay un régimen laboral mucho menos protector en las contratistas que en la empresa principal. Los trabajadores, al estar prohibida la tercerización en actividades nucleares, por fuerza van a tener que ser contratados por las empresas principales. Esto quiere decir que los trabajadores van a estar en la planilla de la empresa principal, ya no van a estar en la planilla de la empresa contratista. Y definitivamente, aunque esto fuera una diferencia mínima, es una diferencia que va a generar una diferencia de gran importancia, porque va a mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores. ¡Trabajo, trabajo, derecho humano!